Ellos son el futuro de nuestro país, los futuros ciudadanos. Y lamentablemente, por comenzar a consumir marihuana o alcohol, nos va a llevar por lugares y van a ser los futuros delincuentes. En el momento que yo acudí a ellos, ellos llegaron y me indagaron, me empezaron a decir unas preguntas y ya después me dijo que me recomendaban ir a lo que era una denuncia, porque si ellos no querían hacer caso, que entonces mejor acudiera a lo legal. Lo que queremos no es intervenirlos de una forma negativa, sino que lo que estamos buscando es una ayuda. No vernos como autoridad, la autoridad ellos muchas veces les resisten, sino vernos como personas que los queríamos guiar de una forma adecuada. Capitán de ahí, de la Fuerza Pública, me recomendó Génesis, que me dijo que ellos lo patrocinaban. Y ahí fue donde yo empecé a llamar. Llamé la primera vez que llamé, me dieron un cita inmediatamente y todo. Y fue ahí donde empezó el proceso. Empezamos a ir en familia, nos empezaron a tratar en familia y pues al momento empezó todo a caminar. En el momento en que ya nosotros nos abordábamos y nos trasladábamos a la delegación, les explicábamos de qué consistía el proyecto Génesis, que íbamos a llamar a sus padres, que no para que los regañaran, porque la intención no era esa, no era buscar un culpable ni un regaño, sino una solución. Tal vez ellos no veían que estaban cometiendo nada inadecuado, lo veían muy normal, que todos los jóvenes lo hacían. Pero ya con el proyecto se daban cuenta que no era así. La mayoría de padres no sabían que sus hijos estaban en esos lugares, ni con esas personas, ni que tenían droga. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo puede ser posible? Ya voy oficial. Tuvimos respuestas muy positivas, así como algunos que dijeron que ya no sabían qué hacer con sus hijos, que quisieran lo que nosotros teníamos que hacer. En ese caso era llevarnos a atención inmediata del panel. Entonces, si nosotros podemos prevenir y podemos sacar a algunos de esos muchachos y que vayan y tomen un ritmo, una línea adecuada, ese es mi éxito. Para mí, yo le decía a mis oficiales, con un joven que podamos sacar de las calles, yo me doy por bien ya. Claro que sí funcionó, a razón de que yo soy un ejemplo de eso, digamos, mis hijos. Ver en mis hijos un cambio, fue un cambio grande y muy rápido, cosa que yo pensé que me iba a tardar años, ¿verdad? De ver tantos jóvenes en la calle y todo, pues yo pensé que mi proceso iba a ser también difícil y no. De ver tantos jóvenes en la calle y todo, pues yo pensé que mi proceso iba a tardar años. Gracias.